En plena Sierra Maestra, en el municipio Granmense de Guisa, se fomenta el movimiento de patios y parcelas que ya alcanza los 3.000 espacios de diferentes dimensiones. Nos habíamos propuesto además 47 hectáreas en la producción de hortalizas, nosotros logramos llegar a 52 hectáreas, o sea una indicación que dio también la dirección de la provincia y logramos llegar a 52 hectáreas. Hoy tenemos en todo el territorio un nivel de producción de hortalizas inmenso, para cualquier consejo popular que uno vaya, tenemos, se puede ver la producción de hortalizas. Una finca de semillas en el municipio y la propia producción individual de las familias en la comunidad hacen posible la diversidad de hortalizas y vegetales. Desde fin de año para acá no se ha dejado vender hortalizas, lo que es el tomate, la lechuga, la colchina, bueno ahora la berenjena que se comenzó a asomar, en fin, todos estos cultivos, hoy nosotros podemos contar con ellos a nivel de todos los territorios. En la parcela La Palma, una familia expande su creatividad en las combinaciones de cultivos para la siembra y en las atenciones que diariamente despliegan para satisfacer las necesidades en la zona. Aquí tengo sembrado molacha, lechuga, ají, tomate, berenjena, para mantenerlo con el esfuerzo y la ayuda de mi esposa y mi hijo, que son los que me ayudan aquí en la parcela. El año entero el cultivo de hortalizas con materia orgánica, que es más, el orgánico hace desarrollar las plantas y más saludable. Un movimiento que se fomenta en toda la provincia oriental con el ánimo de promover la salud de todos. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.